Yo creo que no hay que hacer malaverismos políticos y es, asumamos, Benedetti no llega a la campaña de Petro de un momento a otro, ni en la segunda vuelta, sino que es de un comienzo. Es decir, quienes votaron por Petro sabían quién estaba en Benedetti. Lo que hoy se confirma es que hoy Petro le está diciendo a Benedetti que él en ningún momento se va a dejar chantajear por acuerdos políticos para entregar ministerios. Por lo tanto, eso sí es combatir las formas tradicionales de hacer política. Dos, en lo que empezó como un escándalo que decían que el escándalo más grave era el polígrafo que le han aplicado a la señora Melvis, la niñera, ahora resulta que este otro es el gran escándalo. Pero el gran escándalo no es que hoy están diciendo que la fiscalía terminaría casi que en una forma de entrampar al patrullero de la Dijín para que se siguieran haciendo las escuchas. Entonces, pareciera que hay una fijación, se está viendo solamente por un ojo y no ven con el mismo ojo las posibles implicaciones que lo dije en la entrevista que estuve con usted hace unos días. ¿Por qué el fiscal y la fiscalía son tan negligentes en algunos casos y como tan rápidos en otros? Acaba de exponer al patrullero de la Dijín que empieza a decir que ellos durante tres días hicieron escuchas, demostraron que no tenía que ver con lo del Clan del Golfo, pero resulta que la fiscalía siguió prologo durante siete días escuchas. Entonces, esto empieza a plantear lo que dice Petro. Necesitamos la verdad, que se investigue. Y pide incluso Petro que debería ir Benedetti a donde su principal rival político, porque hoy parece que no hay oposición política. Quien está asumiendo la oposición política es el fiscal y dice Petro, que vaya y aclare Benedetti sus dichos y sus cuentos, porque ahora dice que son cuentos que escuchó de un lado o en el otro. Y por eso un poco lo que yo decía ahora es que yo no estoy descalificando lo que ha dicho Semana. Es el mismo Benedetti, porque hace unos minutos la doctora Vicky, usted no me puede desmentir de eso, dice que hay que creerle a Benedetti que hay que proteger la familia. Yo le dije, pero lo que pasa es que Benedetti, como dice una cosa, dice otra y también está diciendo que ustedes manipularon. Pero lo que yo sí creo es que aquí hay una búsqueda de la verdad. Yo creo que nosotros tenemos que disponernos para que haya la verdad. Y creo que deberíamos revisar hasta donde la fiscalía está instrumentalizando la fiscalía más como una especie de oposición política que otra. Incluso vean ustedes que ahorita hay una carrera entre las derechas. A ver si es Fico el primero que pone la interpone la demanda en la comisión de acusaciones o si es Miguel Uribe. E incluso ya dice Miguel Uribe en su trino y por eso termino que a la suma de ellos también está el doctor Jorge Robledo, que supuestamente empiezan a encontrar desde diferentes orillas políticas para tratar de seguir enfrentando a Gustavo Petro. Entonces vean ustedes cómo toda la configuración que está dando en esta trama.